Y damos paso al escenario al grupo Semillas del Carade, dirigido por Carol Birbiescas con la danza Campesina Santanderiana. Un fuerte aplauso para ellos. Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero, por favor yo vivo loco si no me besas. Me muero, me muero porque tus labios piden miel de mis canales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero, por favor yo vivo loco si no me besas. Me muero porque tus labios piden miel de mis canales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Campesina Santanderiana, eres mi flor de romero, por favor yo vivo loco si no me besas. Cuando bailas la bodega con tu camisón llorando, hay agua de tu cordillón que rienda como un volcán. Y es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura. Campesina Santanderiana, el sabor de fruta madura. Campesina Santanderiana, el sabor de fruta madura. Campesina Santanderiana, el sabor de fruta madura. Música Al ritmo de tu cintura, campesina santanereana sabor de fruta madura, campesina santanereana sabor de fruta madura.